¿Cómo influye nuestro diálogo interno en nuestro día a día? Nuestro diálogo interno es la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos y puede ser de carácter positivo o negativo. De cualquier manera nos va a influir, así que puede ser que nos ayude a tener más o menos estrés, que tengamos más o menos confianza o que incluso podamos sentirnos más o menos felices. Todo depende de la manera en que nos hablemos.